¿Cómo están? Estamos en estas entrevistas focalizadas que hacemos en Chilevisión y CNN hoy día con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Puesto de saludarte, Fernando, aquí estamos, en el sur. Sí, en el sur, y te quiero preguntar así, desde el sur, ¿Cómo se ve esta este, no sé si tropiezo es la palabra, pero por lo menos dilación en lo que en un momento dado se consideró que iba a ser relativamente rápido, que era la posibilidad de tener escaños reservados para pueblos originarios. ¿Qué ha pasado ahí, Francisco? Mira, resolvimos primero todos los temas que eran relacionados con el plebiscito, el 25, para que tuviera todas las facultades, el CELBER, para que las cosas se hicieran bien, resolvimos el tema de la paridad de género antes, que también fue un tema complejo, y este tema es muy complejo jurídica y políticamente. Bueno, ya lo probamos en la comisión de constitución, y ahora se va a ver el 10, el martes 10 en la sala, porque estamos paralelamente con la ley de presupuesto, entonces tenemos toda la próxima semana copada. Esa es la explicación que se me dio desde la mesa del Senado. Así que bueno, nos veremos el martes 10 con ese tema. Pero tú, tú crees que si tuvieras que apostar, que sale con los escaños siendo supernumerarios, adicionales a 255, o dentro de los 155? Mira, primero yo no me imagino un escenario en que no llegáramos a acuerdo entre la oposición y el gobierno. Creo que ese es un escenario que nadie quiere, ninguno de los dos bloques, y por lo tanto yo apuesto a que en el curso de este mes de noviembre tendremos que zanjar esto definitivamente. Si no es el martes 10 tendrá que ser después, a lo mejor en una comisión mixta, pero no es de fácil despacho esto, porque tenemos que acercar posturas y todavía no veo yo que estemos acercándonos. Pero tenemos tiempo todavía, así que yo espero ser optimista respecto al resultado final. ¿Y qué tanto sucesos como el crimen del cabo de carabineros recientemente ocurrido, pueden alterar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el estatus de los pueblos originarios, que se pueda generar algún tipo de conmoción lo suficientemente grande como para que este tipo de temas dejen de estar en la prioridad? Yo creo que eso produce un clima emocional, psicológico y político en todos los sectores, ¿no? Porque una vez más estamos viendo cómo mueren jóvenes, esta vez un joven uniformado de carabinero, y entonces, claro, el ambiente no es de mucha felicidad, al revés. Yo creo que eso afecta a todo el mundo acá en la región de la Araucanía, porque llevamos muchos años en esto. Pero por otro lado, si tú lo miras un poco más fríamente, tendríamos que decir que hay sectores en el mundo mapuche que tienen una estrategia, y la inmensa mayoría tiene otra estrategia, que es entenderse con el Estado, participar en el Estado. Entonces, cuando sucede un hecho de esta naturaleza, lo que hay que hacer es fortalecer a todo ese gran segmento que quiere participar institucionalmente en el Estado, por la vía de la metodología de la violencia, el diálogo, que es la política. Entonces, yo creo que este hecho, al revés, tiene que fortalecer la idea de que podamos llegar a un acuerdo para que haya un conjunto de dirigentes del mundo indígena que participe en la institucionalidad estatal y podamos buscar los grandes acuerdos respecto a los temas de fondo, ¿no? Ahora, habiendo un déficit tan gigantesco como ya sabemos, Francisco, en materia de inteligencia, ¿qué posibilidad le ves tú a que, por ejemplo, crímenes como este sean resueltos? A mí me sorprendió muchísimo escuchar a la tía del cabo muerto decir que a él no lo mataron por carabineros, sino que lo mataron por mapuche. ¿Qué significa eso? Bueno, para que veas tú la nobleza de la tía de este joven, cómo tiene ese sentimiento y cómo hay ese tipo de sentimientos encontrados en todo el mundo, porque, mira, hay muchísimos jóvenes mapuches que están, que son miembros de carabineros, también de Gendarmería, también de la PDI y también de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Ha sido una manera de ascenso social, de tener una, aspirar una vida mucho mejor, y hay jóvenes mapuches que están en otra, entonces esto cruza este mundo diverso, pero que lleva a que la gente tenga sentimientos encontrados con respecto a esto. Entonces, el tema está que quien tiene la conducción del Estado es el que tiene la primera responsabilidad para usar todas las variables para que podamos terminar con este clima y esta situación de conflicto que tenemos en la región. Entonces, yo por eso siempre, y tú, Fernando, me has escuchado decir lo mismo en muchas entrevistas, que yo no culpo a ningún gobierno en particular, asumo la responsabilidad por todos los gobiernos. Ya llevamos más de 20 años en esto y nunca hemos podido entrar al fondo de las causas de esta situación crítica que vivimos acá en nuestra región. Sí, bueno, se dio una situación bien particular, Francisco Muenchumilla, con el caso de Bópoli, que ellos pidieron una suerte casi de ministro ad hoc para toda la situación de la Araucanía en términos de seguridad pública, congelaron, dijeron ellos, su relación con el gobierno. ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo ahí? ¿Qué significa el que se pueda transformar esa zona en una especie de territorio aparte en términos de seguridad pública? Mira, lo de Bópoli, miremoslo con sentido positivo para no ser tan negativo en materia política. Digamos que es una señal de cierta rebeldía, entre comillas, con respecto a su propio gobierno. La limitación de eso es que ellos lo enfocan exclusivamente en materia policial, en materia de seguridad del orden público. Si hubiera sido una presentación más global, que englobara todos los temas políticos y los temas de seguridad, y que reflejara, digamos, un distanciamiento un poquito mayor, porque claro, tú haces eso, pero sigues teniendo cargo de responsabilidad en todos los servicios públicos y en los ministerios, acá en la región. Entonces eso relativiza lo que hace, lo que hace Evópolis. Y la propuesta de tener un ministro con todas las facultades, yo creo que no le agrega nada, porque mientras el número uno de este país, como siempre ha sido, el jefe de Estado, no tenga la decisión de avanzar en esto, simplemente ningún intendente, ningún ministro, va a ir más allá de lo que quiera el propio jefe de Estado. Así que yo en esa solución, francamente no creo. ¿Cómo fueron a tu juicio los resultados en la zona del pueblo originario, y particularmente de Mapuche, en este plebiscito del 25 de octubre? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo te llamó la atención, Francisco? Mira, en las 32 comunas de la región ganó el apruebo. Y el porcentaje, si bien fue menor que en otras partes del país, de todas maneras fue un triunfo muy contundente. Esta zona habitualmente ha tenido una muy importante votación, siempre la derecha, una cuestión histórica que viene desde muchísimas décadas. acuérdate que uno de los principales líderes Mapuche, un gran diputado y que fue ministro de tierra, como fue don Venacio Coñuepán, era un hombre de derecha, del Partido Conservador. Entonces, el mundo Mapuche, igual que la sociedad mayor, no hay unanimidad, hay distintas diferencias, distintas miradas, en distintos puntos de vista, desde la política. Así que creo que estuvo el resultado dentro de lo esperado, atendía la situación electoral histórica que ha tenido siempre esta región. Francisco Machumilla, no es ningún secreto porque lo ha hecho por todas las redes sociales que están disponibles para él, que Pedro Cayuqueo te ha postulado como candidato presidencial desde hace tiempo, y hoy día están, pero un montón de candidatos, sin que nadie los impulse, sino que por moto propio, planteándose para poder encabezar alguna participación dentro de primarias o dentro de una competencia presidencial. ¿Te interesa eso? Mira, yo no creo en las autoproclamaciones. Esta no es una aventura individual, porque estamos hablando de la presidencia de la república, la jefatura del estado, el cargo más importante en un país. Entonces, yo efectivamente he recibido muchas peticiones de distintos sectores del partido, proclamaciones, pidiéndome que asuma esta responsabilidad. Si yo viera que tengo un partido con las pilas puestas, con una directiva que embarque a todos los sectores, con unidad, si pudiéramos tener una plataforma que camine en torno a la unidad de la centro izquierda, diciéndole al país lo que queremos, nuestro relato, nuestro nuevo paradigma. Entonces, en esas condiciones, yo pensaría esa posibilidad. En todo caso, si el partido no toma una decisión antes, es probable que a lo mejor en marzo definitivamente yo pueda tomar una decisión al respecto, pero en la medida que tenga un colchón de eso que yo señalo para poder tomar una decisión. Porque acuérdate que yo soy un outsider en todo el sentido de la palabra. No pertenezco a la elite santiaguina, soy de provincia, pertenezco a un pueblo originario, y por lo tanto, no es normal en la política chilena que alguien de ese mundo aspira a entrar a las ligas mayores de la presidencia de la república. Pero si se dan ciertas condiciones, por cierto, voy a tomar una decisión, yo creo que en marzo. Y espero que se den las condiciones objetivas que yo reclamo para poder tomar una decisión así. Francisco Buenchumilla, te quiero dar las gracias por este contacto con estas entrevistas que hacemos en Chilovisión y CNN. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Francisco Buenchumilla, senador por la Araucanía, ha sido varias veces singularizado como una persona que tiene posibilidades de presentarse a candidaturas presidenciales. De hecho, Pedro Cayuqueo, escritor y periodista, lo ha patrocinado muchas veces. Y él no ha dicho que está disponible tal cual como lo han dicho otros, sino que quiere esperar a ver qué condiciones se dan en montones de otras materias previas de política pública antes de tomar esa decisión. En una de esas tenemos a alguien de los pueblos originarios que por primera vez se presenta como candidato a una primaria o directamente a una candidatura presidencial. Gracias.